¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer programa ecológico en el estado de Veracruz, conducido por Alejandro de la Madrid-Trueba. Salvemos el Agua Radio, un foro de opinión, debate, objetivo y veraz. ¡Súmate y participa! ¡Iniciamos! Es la emisión número 25 de la temporada 13, es martes 22 de octubre del 2019. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, soy Alejandro de la Madrid-Trueba. Hola, buenas tardes, soy Verónica de la Madrid, y estamos aquí en una emisión más de Sabemos el Agua Radio por Internet. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy César Jara, y pues otra vez damos la bienvenida a todos a este programa, que va a estar igual como siempre interesante, y pues, bueno, a lo que nos atiende en este programa. Así es, efectivamente, pues muchos temas ahí, muy interesantes. Hoy vamos a hablar de participación ciudadana. En un momento más va a estar por aquí Cintia Lobato Calderón, una activista amiga de Sabemos el Agua, ha sido diputada dos veces, y viene a platicar precisamente de este tema, de la participación ciudadana. Yo les invito a todos ustedes a que nos sigan por redes sociales, nuestra principal red, el Facebook, que estamos transmitiendo en vivo en este momento a través de Fundación Sabemos el Agua, y el Facebook de Alejandro de la Madrid. Ya tenemos ocho mil setenta y un seguidores, ahí va creciendo, César, ¿cómo ves? Poco a poco, pues ya como te comentábamos, hacer como otro acelerón, ¿no? La idea es como compartir el contenido que es relevante para todos los que nos siguen, y pues no solo, que no solo se quede ahí, sino también darle un poco más de difusión, y que las personas puedan empezar a conocerlo, que es algo importante. No compartirles, sino todo así de cuándo vamos y dónde, sino como los datos interesantes de cómo podemos proteger el tema del medio ambiente, y sobre todo el agua, que lo tenemos en nombre de la Fundación, ¿no? Entonces ahí esperamos poder empezar a comunicarles un poquito más seguido nuevamente. Efectivamente, pues vamos publicando todas las noticias y todos los datos de los eventos más importantes que tienen que ver con el medio ambiente, con el agua en la capital, invitarlo a que siga participando a través de las redes sociales. Los invito a que se suban al grupo de activistas de Saludos en el Agua. Son, ya llevamos 19 activistas ahí, los invito a que nos sigan también en el Twitter, en Instagram y en YouTube. Pues todas las redes sociales a disposición, a disposición principalmente de ustedes, para que participe. Algo que he estado diciendo últimamente, no se queje, participe, porque la gente ya no se queja, fíjate. Bueno, se queja de todo y no participa. Tú estabas comentando algo muy interesante hace un momento de eso. Sí, lo importante de una fundación son las campañas que lleva a cabo, pero también es... Sí, nos acompaña a un evento y es parte de lo que es nuestro trabajo. Poder llegar a la gente a que crea en nosotros, a que vea que nuestro trabajo, nuestros campañas son realmente importantes para todos y la participación de todos es lo que puede hacer un cambio, el cambio que todos queremos. Sí, definitivamente. La participación ciudadana es fundamental. Es el tema de hoy. Vamos a esperar a tocar este tema con nuestra invitada. Y voy a adelantar una sección que, pues ya muy esperada, César. ¿Qué opinas tú de la denuncia ciudadana? Bueno, pues como en el programa anterior tuvimos ahí una denuncia de la ciudadana interesante, digo, hay que darle como el seguimiento, pero el tema de la denuncia ciudadana creo que va a ser una herramienta muy importante que tendrá, salvemos el agua, para darle a entender las voces que también están, no solo en esta hora de transmisión, sino también en frente a la computadora, frente al teléfono, si pueden, hasta la televisión donde nos estén viendo, y poder compartir también las inquietudes, ¿no? Creo que es una herramienta muy importante para dar a entender las autoridades que todos lo estamos auditando como ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que no solo es esperada por parte de nosotros para poder dar como otro espacio, sino también hasta algunos de ustedes, ¿no? De que tal vez no tienen un espacio o tal cual sienten que su voz no es escuchada en donde se está trinchera, bueno, aquí tendrán un punto en el cual puedan mandarnos su denuncia y aquí la haremos pública para que llegue a todas las personas que nos están escuchando y con lo mismo puedan también tener otro pilar donde se puedan soportar, ¿no?, para ser escuchados, que es como que el ideal. Efectivamente, la denuncia ciudadana es una sección que va a tener en la página web, estamos terminando de construir, donde no se vale la denuncia anónima, eso sí tampoco se vale porque entonces caeríamos en... En chisme. En chisme, en datos falsos. Aquí lo que hace falta es presentar denuncias y quejas por distintos temas. Inclusive se van a recibir también felicitaciones, si es que así usted lo considera. En esta sección usted va a poner sus datos, va a poner, podemos omitir o no el domicilio, sí la ciudad y sí el teléfono para poder contactar a la persona y un e-mail también verdadero o verídico, como se diga. Sí, se tiene que verificar. Entonces, de esta manera usted va a presentar su queja, nosotros la vamos a canalizar a la autoridad correspondiente y en este programa en vivo vamos a transmitir, gracias a César Jara y con él, va a presentar los distintos temas que nos ponga la gente. Este es un espacio de opinión abierto para usted. Y vamos a empezar hoy con este... ya llegó el primer video, César. Sí, es lo que estaba viendo hace rato y retomamos un tema que sabía que hasta nos estuvieron mandando mensajes de, oye, ¿qué pasó? Ya dejaron el tema ahí olvidado. No lo hemos olvidado definitivamente, es algo que luego cada mes estamos recorriendo. Oye, me volvió a subir el precio por ahí. Creo que lo mandamos a que lo muestren en cabina para que vean la anuncia que traemos de vuelta. Cada vez que te llegue el recibo de agua, te acuerdas precisamente de esto que nos manda este amigo Manuel. Es de aquí de Jalapa y pues vamos a iniciar con él, pues de esta sección de denuncia ciudadana. Buenas tardes, mi nombre es Manuel. Vivo en el racionamiento Coapexpan. Mi familia está compuesta por tres personas. Generalmente pagamos 300 pesos, a lo mucho 350. Es inconcebible que este recibo de este mes nos haya llegado por 741 pesos. Esto es inconcebible. Pedimos a las autoridades que ya pongan un alto a este abuso en las tarifas de agua. Muchas gracias. Ahí como vemos, de 300 y cachito que pagaba antes, ahora son 741 pesos, que es el doble de lo que pagaba. Digo, a mí me pasa muy seguido, lo cual también me saca ahí medio, medio onda. De hecho, cuando antes de estar leyendo la fundación, fue como una plática que tuve con Alejandro diciendo, oye, me llegó el recibo y fue como echarle ahí como fuego al tema de la pólvora, ¿no? Sí, fuego al fuego y fue como empezamos a trabajar un poquito más este tema, ¿no? Un tema que ha estado en boga de todos y un tema que Soledad del Agua ha expuesto y ha denunciado y ha exigido a la autoridad que se revisen las tarifas de agua. El caso específico de Manuel, un usuario de agua de aquí de la capital, él pagó, como bien dice, 741 pesos por 23 metros cúbicos de agua, es decir, 32.21 por metro cúbico. Esto es, sin lugar a duda, el agua más cara del país. Ahí está con datos duros, con datos de usuarios, y estos son los días de pagar el agua. Si usted tiene alguna duda, bueno, yo le invito a que saque su recibo, y lo único que hay que hacer es dividir el monto total que se va a pagar entre los metros cúbicos que se consumieron. Y una de las quejas de este Manuel es que decía que él vive en su casa, él, su esposa y su hija. Solo tres personas. Son tres personas. Y el consumo, pues es inferior al consumo de una familia típica promedio. Si vemos aquí los datos que da Conagua son totalmente ciertos. Conagua dice que una familia convencional, una familia típica mexicana, viven cinco personas y gastan en promedio 30 metros cúbicos. El caso de Manuel, vive en tres. La niña, pues es una niña todavía muy pequeña, y consumieron 23 metros cúbicos. Menos del promedio. Menos del promedio y totalmente apegado a la realidad. Ahí está el tema, Manuel. Lo vamos a canalizar a las autoridades y esperaremos a ver qué es lo que pasa. A ver, digo, es un tema que se ha quedado desde, creo que desde que nos conocimos hace un año, precisamente estábamos tomando ahí la fecha en que empezamos a trabajar juntos. Un año que estamos viendo ese tema constante, y hasta hemos tenido la, bueno, hemos tenido más bien tú la oportunidad de tratar con la autoridad, y hemos recopilado información, dicen que incluso el agua es de las mejores, la de Jalapa, ¿no? Hasta acá hay por gravedad, por ahí tenemos el archivo donde lo menciona. Entonces, como que hay un asunto ahí de un tema administrativo, como hay como muchos temas ahí de... Es la inexigencia del sistema operador. Claro. Entonces, yo creo que... Exactamente. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Creo que no es un tema... Tal vez hay cosas como que revisar, pero creo que es como dices tú, tal vez la operación, ¿no? Los datos duros que tienen que tener. No es como que uno sale y decir, está acá el agua, está muy barata, sino que todo lo que se tiene que medir tiene que ser con base a los datos que están puestos, ¿no? Entonces, no puede uno decir nada sin los datos pertinentes. Y entonces, creo que hay que tener muy bien los datos duros para poder dar las opiniones. Y creo que es algo que tenemos en la fundación. Digo, me mostraste el libro con todo el historial que tienes. Entonces, creo que no se puede decir que los datos están alterados, ¿no? Y los datos duros certificados ante el notario público. Y, bueno, hablando de esto que estabas diciendo, esta es una conferencia de prensa que dio el propio presidente municipal, Hipólito Rodríguez, con el director de CEMAS, Jorge Ojeda, y si no mal recuerdo, fue el 6 de marzo. Lo que no me acuerdo si fue en el 2018. Cuando empezamos con ese tema, ellos salen a desmentir, a decir que no era cierto. Y da tres datos ahí que tú estabas ahorita comentando. Primero de ellos es que el agua venía, dijo el 85% del agua llega por el sistema de gravedad. Esas son palabras del director de la Comisión del Agua. El agua tiene una extraordinaria calidad y es una de las más baratas para traer porque llega por el sistema de gravedad. Son palabras del director de la Comisión del Agua. Y a pesar de eso, a pesar de que con Juan Manuel García, presidente de Canacintra, Jalapa, hemos presentado en cinco ocasiones oficios dirigidos al ayuntamiento, uno de ellos y el último con más de mil firmas, solicitándole al ayuntamiento que se revisen las tarifas. No se ha hecho. Vamos a presentar nuevamente este documento. Vamos a hacerlo ya con la gente de Copla de Mún. Vamos conjuntamente, los consejeros de Copla de Mún, desarrollo municipal, y un servidor vamos a solicitar al presidente municipal que se han revisado las tarifas. El agua sigue subiendo. Estoy por hacer unas cápsulas. Sigue subiendo el agua Jalapa. Sigue subiendo el agua en Emiliano Zapata. Acabo de juntar ayer 36 recibos de un domicilio, bueno, más bien de dos domicilios de unos amigos. Juntamos recibos donde el agua de consumo es de menos de 10 metros cúbicos para ver los pagos de tarifa mínima y hace 36 meses la cuota mínima era de 112 pesos. Hoy en día es de 130 pesos. Esto en Emiliano Zapata. Ya fueron a encarecer el agua porque en el pueblo de Emiliano Zapata, en la cabecera, no se paga eso. Así están los datos de sobre este... Terrible y un tema, pues empezamos la denuncia con una denuncia importante, como ves. Y sobre todo, ¿qué te estaban pidiendo, no? Y reactivando, y reactivando. Reactivando. Reactivando este tema polémico que lo habíamos dejado, no lo hemos dejado en ningún momento, pero hemos tenido demasiada actividad. Estamos produciendo cápsulas educativas, estamos produciendo este programa, estamos haciendo varios temas con Verónica. ¿Qué opinas, Verónica, de esta parte de la denuncia ciudadana? Sí, es súper importante porque denunciar lo que no nos gusta es una herramienta que tenemos al alcance para poder cambiar lo que no nos gusta. Es una forma de actuar, es una forma de hacer algo, y es muy importante. Es como dice Alejandro siempre, no hay que quejarnos, hay que hacer algo, hay que actuar, hay que exigir, hay que participar también, y estas son las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder empezar a hacer el cambio, ese cambio que todos queremos ver en México, nosotros podemos empezar. Yo le quiero mandar un saludo a Jaime de la Madrid, que está viendo el programa en vivo desde Buenos Aires, Carranza, Puebla, allá en el estado de Puebla. Muchos saludos, Jaime. Jaime es un patrocinador de Saludos del Agua, él hace una miel de maracuyá, que ya está, de hecho ya subiste el logotipo, la página, ¿no? Sí, correcto. Es una miel extraordinaria, que vamos con todo gusto, pues a patrocinar, apoyar ahí para que suba sus ventas, un producto de muy buena calidad, un producto que pronto vamos a tener aquí en este estudio, para que ustedes lo vean, y ustedes lo puedan pedir también a través de internet, y vamos a, pues a promocionar de alguna manera, vamos a enseñarles y a darles los datos de la página web de ellos, del Facebook, de esta miel de maracuyá, y así puedan ustedes hacer sus pedidos y disfrutarla. Muchos saludos, primo. También saludos a Luis Eduardo, que está viendo el programa, y pues a todos ustedes, a todos ustedes que están muy pendientes aquí en la capital de Veracruz, como todos los martes, ya 25 martes, 25 martes, 25 martes, pareciera fácil, pero si hemos estado muy movidos en estas 25 semanas, desde que empezamos a trabajar de esto, me di cuenta de la, como que la labor que se lleva, ya es más fácil como verlo por redes sociales, que estar dentro, creo que ahorita que mencionas el tema de los pagos, creo que lo habíamos trabajado y lo hemos comentado en su momento, tal vez generar una herramienta para poder llevar un control, que cada persona que tiene su recibo de agua puede llevar por parte de estadísticas, ver en tiempo real, mes con mes, cómo va subiendo el agua de acuerdo a sus consumos y poder integrarle algunas herramientas para que nosotros podamos ahora sí aplicarla con los datos de cada ciudadano, podríamos empezar a trabajar en ese proyecto, ya lo tenemos en puerta, todavía no lo decimos, no hacemos fecha. Sería muy bueno eso y hacerlo con Meraki César Jara es este, tengo el gusto de conocerlo porque es un extraordinario, ¿cómo se llama? Yo te digo youtuber, pero no youtuber. Estratega digital. Estratega digital. El estratega digital maneja redes, la página de Salud del Agua, la hizo César Jara, la página del distintivo er.org.mx también, ha hecho muchas apps, en unos días más vamos a darle oportunidad también para que nos presente una app nueva, muy novedosa para el Estado de Veracruz que tiene que ver con el transporte público, con los taxis específicamente concesionados. Esto no va a ser una app para, es muy parecida al Uber, pero esta específicamente es para taxis concesionados en el Estado de Veracruz. ¿Quieres comentar algo César? Pues ya que la sacamos así todavía en, bueno, no tan preparado, pero sí, la idea es como, es como apremiar el tema del taxista veracruzano, ¿no? Realmente, no es como ponerse con sanción de las patadas porque no es, como decir, tenemos un Uber tal cual, pero sí hemos trabajado porque tenga la calidad de, ¿no? Obviamente, no podemos cambiar todo la infraestructura del servicio de taxis, pero sí podemos cambiar el tema de la seguridad, que es algo que, digo, yo no tengo problemas con subirme tal vez un taxi que no sea el último modelo, pero es saber con quién me subo, saber que conozco la persona, las placas, saber que puedo compartir mi ruta, todo ese tipo de cosas que tal cual no tenemos actualmente poderlo tener, ¿no? Digo, al final, esto surge de la necesidad de ver tantas malas noticias, ¿no? De esto surge realmente el tema de la seguridad, se han quedado un poco más seguro. Digo, yo no, ya no había tenido como la necesidad de estar en el servicio, en el transporte público hasta que vendí mi auto otra vez y tuve que volver a retomarlo y me di cuenta de que sí, era como un poquito luego, pues luego tratan de tomar un taxi y ustedes en ciertos lados o luego ver y estar como, ay, se metió otra ruta y tener ese, como que ese miedo, ¿no? Oye, ¿y cómo se llama? Rai Taxi Seguro. Rai Taxi Seguro y bueno, comentamos esto porque en unos días ya se comprometió, nos va a ayudar a hacer una app específicamente para... hacer el control y meter los datos de su recibo mes a mes y ahí se dé cuenta cuánto va subiendo de un mes a otro, qué va pasando con su consumo, tiene que regular o no, yo le recomiendo mientras tanto cierre la llave. Claro, igual también sería interesante ¿por qué? Porque ya con esto podemos tener como un control y poder decir tal cual teorías, mira, aquí está el aumento continuo, ¿no? hay que hacer un poco de datos duros y entregárselos, ¿sabes qué? No lo digo yo, lo dicen todos y cada uno de los recibos que tienen las personas, ¿no? Va a ser una aplicación de la fundación pero hecha para los ciudadanos, yo creo que es algo importante que podamos hacer cosas, digo, hacer el tema de sembrar árboles, hacer la recuperación de parques una forma de acciones, digo, se pueden hacer muchas cosas más, creo que esta podría ser una opción para que todos podamos empezar a cuidar un poco más el agua, también que nos diga, ¿sabes qué? ¿estuviste consumiendo más agua? Digo, hay muchas cosas que podemos hacer desde el área de tecnología y creo que hay que implementarlo. Va a ser una, algo más que nos va a indicar como dices tú que tenemos que cerrar a la llave del agua. Una herramienta más. Una herramienta y este, no nos acostumbremos, no se acostumbre usted que nos está viendo, tú que nos estás viendo, no se acostumbren a estarse rasurando, escuchando cómo cae el agua, mejor acostúbrese a hacerlo en silencio y es una forma muy buena de ahorrar agua. Ahí está el tema, nos vamos a un corte comercial y seguimos hablando aquí en Saludos del Agua de educación ambiental y participación ciudadana. El documental La Ruta de Cortés fue un gran éxito en las ciudades de Jalapa, Veracruz y Córdoba. Una producción internacional cubano-mexicana que nace en el marco de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz por parte del equipo de Sociedad 3.0 Multimedios. El FIL se encuentra de gira por las diferentes entidades. Pienso que es una muy buena propuesta el hecho de que las personas vayan conociendo la historia por medio de estos proyectos. Si quieres que este documental histórico llegue hasta tu ciudad, contáctanos y no te pierdas esta gran oportunidad. Visítanos en nuestras redes sociales en Facebook Sociedad 3.0 en Twitter como Sociedad guión bajo 30 o en la página web Sociedad 3.0 punto com o escríbenos a nuestro buzón electrónico Sociedad 3.0 arroba gmail punto com o llámanos a los números 2 98 88 40 y al 2 98 88 41. Si buscas la excelencia educativa el bachillerato general del IBES es para ti. La calidad de nuestro personal la integran profesionistas y profesionales expertos en las distintas áreas. Además contamos con un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico educación personalizada en grupos reducidos así como un sistema de becas que reconocen el rendimiento cultural y deportivo. Ofrecemos una variedad de talleres extracurriculares en los que podrás desarrollar tus habilidades como música teatro artes plásticas fútbol voleibol y taller de danza Tlayexiguali campeones estatales de la dirección general de bachilleratos. Ven, únete a nosotros y sea un lince. Bachillerato general del IBES La vida de la dirección general de la dirección general de la dirección general Ya está llegando. Ah, pues soy Alejandro Valamadrid y seguimos aquí en esta transmisión en vivo. Vamos a hablar de participación ciudadana y, este, pues estamos regresando después del corte, pero me voy a detener un segundo porque vamos recibiendo en este momento a nuestra invitada. Cintia, bienvenida. Hola. Ahora sí tiene unos segundos aquí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Quieres que te invitemos un vasito de agua? Bueno, pues sí les acepto ahorita, gracias. César, no seas malo, nos consigues un vasito de agua. Pues estamos transmitiendo en vivo. Hemos ya cambiado todos los formatos aquí en Saludos en el Agua. Muchas gracias, eh. No, gracias a ustedes. Bienvenida a Saludos en el Agua. Por segunda ocasión, pues nos da mucho gusto recibirte aquí en Saludos en el Agua. Es tu programa, este, hablando de un tema bien padre, la participación ciudadana, y creo que de eso nos puedes platicar. Pues nos puedes platicar mucho porque tú has caminado mucho. Bueno, en primer lugar le doy la bienvenida, yo estoy hablando ya con ella, es mi amiga de mucho tiempo, pero para los que no la conozcan, seguramente la mayoría los conoce, pero si hay alguien, por ejemplo, mi primo está en Puebla, ella es Cintia Lobato Calderón, fue diputada local. Ajá, dos veces. Dos veces diputada local, con, y una gran activista, amiga de Saludos en el Agua. Hemos hecho, ¿qué les puedo platicar? Hemos participado en infinidad de foros, de muchos temas que ha organizado, y pues hoy le doy la bienvenida nuevamente. Bienvenida, Cintia. No, muchas gracias, gracias, y qué gusto estar con ustedes, estar aquí. Un abrazo a todos, y pues sí, un tema importantísimo, me encantó desde que me comentaste este tema de participación ciudadana, porque, pues la verdad es que de repente a todos nos gusta arreglar el mundo desde la casa, ¿no? Y criticar, porque somos expertos, ¿no?, en estar señalando, pero muchas veces lo hacemos nada más entre los amigos, entre la gente que conocemos, desde un café, cuando, creo que hoy lo que requiere México, Veracruz, nuestro Jalapa, cada una de nuestras ciudades, es de la participación de cada uno de nosotros, pero participación activa, ¿no?, acciones concretas, proyectos que nos involucremos, que en lugar de ser observadores, demos un poquito de nosotros, ¿no?, hay quien siempre tiene, porque siempre hay gente maravillosa que trae ya hasta pensado y repensado cómo le haría, qué haría, cómo componer, cualquier, el tema que te puedas imaginar, desde el más chiquito, y pues no lo compartimos, no nos seguimos quedando nosotros, ¿verdad? Y cuando, yo creo que nuestro país, nuestro estado está ávido de esa participación, necesitamos cada uno de nosotros aprender a, a no quedarnos con esas ideas calladas, no para nosotros, sino compartirlas y ponerlas en acción, ¿no?, en lugar de esperar, decir, ojalá lo hiciera alguien, pues vamos a hacerlo nosotros, ¿no?, organizarnos y lo hacemos. Sí, es verdad, es súper importante, esto que estás diciendo es súper cierto, es, este México que todos queremos ver diferente, necesita de nosotros, necesita de políticos que quieran hacer las cosas bien y de ciudadanos que quieran interesadamente participar por un bien común. Y servidores públicos que ya no le teman a la participación ciudadana, porque sigue, fíjate, es como un tema extraño, causa un poquito, como son temas nuevos, como que el servidor público de repente dice, no, 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 y aquí abro tantito y estos me van a comer o se me van a alocar, se me alborotan o al ratito me van a estar atacando. Pues esto no se trata tampoco de atacar nada más o de sentirnos que porque alguien nos hace un señalamiento o nos sugiere algo, sentir que nos está atacando. Esto se trata precisamente de eso, de al abrirnos y participar y permitir que otros opinen, pues lo único que haces es decir, pues sí es cierto, está muy mal. Yo soy el que está al frente hoy, sí viene un rezago de hace mucho tiempo, pero hoy me toca a mí estar al frente y hoy lo voy a dar respuesta y lo voy a componer contigo, porque te necesito, ¿no?, precisamente por ese rezago, por esa gran necesidad que hay, no puedo solo, porque no hay dinero que alcance, pero sí puedo, con tu participación. Sí, por supuesto, sí, sí, es súper importante. Creo que se ha reducido, fíjate, mucho la capacidad del gobierno, o sea, en los tres niveles de actuación, entonces cada vez se requiere y ellos mismos lo dicen, más sociedad menos gobierno, pero lamentablemente le tenemos que entrar, te digo lamentablemente porque si no hiciéramos nada, nosotros en Salón del Agua participamos activamente en muchos temas, pero imagínate que los ciudadanos no hicieron nada, o sea, yo creo que nos pasaría un poco más de lo que pasa, ¿no?, Mucho más, yo digo ya con mucho más, hoy vemos a mucha más gente despierta, mucha más gente con estas ganas de participar, de hacer algo, las redes sociales son una maravilla, la verdad es que también te sirve para hacer grandes convocatorias, para que lleguen los mensajes, para que hagamos conciencia cada vez más, entonces tenemos muchas herramientas, hoy a nuestro alcance, ¿no? Sí, es verdad, además las buenas acciones se contagian. Así es. Está padre ver una organización que esté haciendo cualquier cosa, cualquier tema y unirte a apoyar. Porque yo luego escucho, mira, a veces yo comparto algún tema u otro y hay quien critica, pero ¿por qué ayudar al perrito cuando hay tantos? ¿Por qué ayudar al adulto mayor si hay tantos niños? Si compartes un niño, ¿y para qué al niño si hay esto? O sea, yo les digo, oigan, todo es válido, lo importante es que lo que a ti te guste, no importa que sea, salvar, sembrar árboles, ir a limpiar ríos, salvar perritos, ir a visitar adultos mayores, buscar becas para, ¿sabes? La infinidad de temas que hay en nuestro mundo, en nuestro Jalapa, en nuestro estado, esperando por uno de nosotros, son miles, hay para todos, lo importante es que lo que a ti te guste lo hagas y que el otro no te critique, porque para todo hay, tú dedícate a esto, yo a esto, el otro a lo otro y no voy a minimizar, el mío no es más importante que el tuyo, todos son importantes y todos nos necesitan. Entonces, es lo mejor, ¿no? Definitivamente, la participación ciudadana viene a suplir las deficiencias que tiene el gobierno en muchos temas, o sea, y importantísimo participar, esto que dice Cintia, yo creo que es fundamental, dice Gabriel que digo muchas veces fundamental, pero... Pero es fundamental. No, pero sí hay que empezar a participar, yo por eso los invito a que no se queje, participes, es algo que estaba diciendo, y el domingo hicimos una jornada padrísima, Cintia. Sí, no estaba yo aquí, pero me encantó. La verdad, fue por padre ahí en un parque ahí que conoces, a un lado de Plaza Montemagno, y es un parque que es un ejemplo de verdad extraordinario de participación ciudadana. O sea, los vecinos se unieron e hicieron un parque donde, obviamente era un área verde, en su momento la inmobiliaria puso ahí unos caballos, de ahí sale el tema del nombre de los caballos, sembraron un poco de pasto y entre los vecinos empezaron a chapear, como el ayuntamiento no les dio alumbrado, lo pusieron ellos, pusieron pasto, consiguieron los fuegos, y hoy es un parque, la verdad, súper padre. Fuimos a darle mantenimiento y sembramos algunos árboles, ahí vas a ver unos preces ahí padrísimos, y que de verdad hablan, ahí están, mira, las imágenes, esto fue el domingo pasado, son vecinos de ahí, de la zona, en verdad hablan de la participación y de las ganas que tiene la gente de hacer algo. Que eso es lo mejor, hoy en día el gobierno, todos los niveles de gobierno tendrían que estar aprovechando que los ciudadanos estamos ávidos por participar, ¿no? Sí, sí, sí. Que habemos muchos ahí esperando, y habemos muchos que ya estamos en acciones concretas, y entonces nada más hay que sumarse, ¿no? Por eso te digo que es importante ahorita ir cambiando también esa mentalidad de servidores públicos, abrirte a no tener miedo, a entender que es otra dinámica, que son otros tiempos, que además te lo requieres porque, repito, no hay dinero que alcance, y entonces si te abres puedes escuchar tantas buenas ideas, tantas acciones que a lo mejor no se te hubiera ocurrido a ti ni a nadie de tu equipo, y que pueden ser, no quiere decir que dejes de hacer lo que se te hubiera ocurrido a ti, haz lo tuyo más esto, 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 y entonces involucras a muchísima gente, y entonces en lugar de dar un avance, de un paso, vas a dar diez. Sí, claro, o sea, nosotros estamos, este, logramos, fíjate, logré que fuera el gobernador al Parque Natura. Ah, excelente. Alguien me patrocina un video, le dije a un amigo que tiene un drone, le digo, oye, ayúdame a hacer un video, porque quiero que vea la gente, o sea, la dimensión del parque. Entonces, cuando empieza el video, le pido al gobernador, a Huitlago García, que rescate el parque, o sea, es un parque que está abandonado, o sea, las últimas dos administraciones lo abandonaron totalmente, y este video, por lo que tú quieras, lo dio el gobernador, y me llama la secretaria del medio ambiente, y me dice, oye Alejandro, si quieres acompañar al gobernador, al otro día, que era un sábado, el domingo en la mañana, y fuimos a recorrer el parque. Y sí, de verdad, te das cuenta que hay mucha gente que quiere participar, y que el gobierno tiene una gran necesidad de que participe. Entonces, y hoy lo que estabas diciendo, o sea, las redes sociales, ya es un abanico esto, o sea, es cuando te ibas a imaginar, hace unos años, estaba yo viendo el otro día un programa en televisión, o sea, un estudio en Univisión, en Estados Unidos, digo, esto, o sea, como eso era algo, imposible, y hoy aquí lo estamos haciendo con un patrocinio de la Universidad de Ives, que por cierto le agradezco. Es increíble, de verdad. Sí, así es. Sí, exactamente, tenemos en nuestras manos la información al momento, del tema que quieras. Así es. Lo único que hace falta es que busques lo que te interesa y que lo hagas. De verdad, de verdad que lo hagas. Exacto. Porque todos los temas son válidos y todos los temas importan. No minimicemos ninguno. Hay quien está viendo el tema de las abejas, hay quien está viendo el tema de gatitos, de adopciones, de personas. Todo es importante. Todo, todo, todo es importante. Y de verdad, a veces yo veo que hay reacciones así como este tipo, y yo siempre les digo, oigan, todo es válido y vamos a sentirnos orgullosos, porque luego hay gente que ya no quiere ni invitar ni participar, ¿por qué? No me van a criticar porque van a decir que este tema, pues, es como muy banal o muy frívolo. No, todos los temas importan. Y en todas las zonas, ¿no? Porque alguien pudiera decir, ay, Montemagno, ¿y por qué hay? Porque todas las zonas importan, porque todas las zonas forman nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. Entonces, la verdad es que si vamos tomando estos ejemplos y los vamos replicando y vamos sumándonos, vamos a hacer maravillas. Sí, claro. Y muy rápido. Al final del día, todos los parques de Jalapa estén en donde estén, forman parte de nuestro entorno. Bueno, bueno, hablando de este caso de la cima de árboles. Claro. Y en el parque de Montemagno, de los caballos. Así es. Sí, eso es lo que estás diciendo. Y en Natura no importa que esté en una zona que a lo mejor, yo digo, me queda lejos, pero es tuyo. Exacto. O sea, es un lugar donde podemos disfrutar todos y toda la gente de todo Veracruz, porque es hermosísimo, de todo el estado. Además, todo puede venir al parque de los caballos y todos podemos ir a Natura y todos podemos ir a todos los parques. A todos los parques. No, es del sur de todos. Y entenderlo así, de esa manera, que es un entorno tuyo, ¿no? Exacto. Que finalmente son árboles, es naturaleza tuya y entonces lo hacemos, ya no es como por tu zona o eso está el Chicontepec a mí que me importa o aquello que está en Córdoba no me interesa. Te tiene que interesar porque es parte de lo tuyo, ¿no? Entonces, encontramos ese sentido de pertenencia y eso está parte también de crear ciudadanía. Sí, claro. Y cada quien, y yo voy, siempre yo he tenido como premisa, lo dicen, ¿por qué no fichas a tal lugar? Pues si no me invitan, no voy. Entonces, yo sí les digo a ustedes, porque alguien dijo eso que estás diciendo, ¿eh? Y por qué amante Magno. Invítenme a donde quieran y yo con todo gusto voy. O sea, Jalapa tiene N número de parques, inclusive nos invitaron, vamos a ir a Emiliano Zapata a otro fraccionamiento que hay allá y dice, oye, ¿y vendrías a Emiliano Zapata? Le digo, sí, con todo gusto. Y vamos a ir también a un pueblito que se llama Veneziano Carranza Puebla, en el estado de Puebla, a dar una plática también sobre el cambio climático. Pues ahí andamos. Lo importantísimo es participar y hay N número de actividades. Siempre he dicho, únete a una organización. Yo en especial te invito a que te sumes a activistas o López del Agua y puedes participar activamente. Llegaron unas, una niña, una, bueno, una chava voluntaria de la Ciudad de México y ahí estuvo en el parque, estuvo pintando bancas. ¡Qué bien! Y llega gente de todas partes y llegan, pues es increíble, la verdad, a mí me impacta como la cara que hace un niño cuando está sembrando un árbol. Bueno, ahora, ese tema es importante. Tú imagínate que en lugar de que lo hagas a lo mejor los papás o que tú digas, no, pues aquí para qué traigo a mi familia, lo conviertas en un tema familiar y entonces desde chiquito un niño va a entender el valor, no nada más de sembrar un árbol, a lo mejor también hasta de cuidar unos columpios de una banca, porque yo lo coloco lo que les decía cuando estábamos haciendo algún ejercicio de este tipo, decía, bueno, ya viste cuánto cuesta raspar primero la banca para poderla volver a pintar, luego pintarla, luego, entonces cuídala porque esa es tuya, aquí vives, entonces esa es tuya. Sí, por supuesto, es que al final del día de lo que más aprendes es de la práctica. Claro. ¿No? Y más los niños, no es lo mismo lo que tú estás diciendo, llegar a sentarte en la silla, a ir a lijarla para que quede bonita otra vez. Claro. Tú imagínate, luego hasta en las escuelas, ¿no? Cuando dices, oye, pues cuida tus muebles, no son del gobierno, no son de tu escuela, son tuyos. Son tuyos, claro. Entonces son tuyos, cuídalos, porque finalmente lo que quieres es que al ratito haya más salones, más espacios, en lugar de que el recurso se vuelva a invertir en las bancas que tú rompiste. Sí, no es terrible y fundamental, fíjate que algo que debe ser fundamental es conservar lo que hay. Así es. Luego se deja caer hasta que otra vez tienen que hacer todo, o sea, eso es inconcebible. Increíble. Te mando muchos saludos, dice Leonardo Ruiz, saludos a nuestra amiga Cintia de de la Junta de Mejoras de Jalapa. Leo, me invitaste al desfile de Catrina a que me disfrace y entonces hay que ponernos de acuerdo porque voy a disfrazar, voy a disfrazarme. Dice, viene Gustavo Pérez Suárez, dice saludos cordiales, Jaime Crandall, saludos, opina lo mismo, muchos saludos a la invitada, Olga Díaz Ordaz, desde Veracruz, saludos Olga, una activista muy importante, saludos a los tres, a los tres amigos. Amados Veracruzanos, que si transforman desde Mérida un abrazo y nos vemos pronto. Saludos, saludos. Honor Morales lo está viendo y pues ahí hay mucha gente que está viendo el programa. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con nuestra invitada Cintia Lobato Calderón. Si buscas la excelencia educativa, el Bachillerato General del IBES es para ti. La calidad de nuestro personal la integran profesionistas y profesionales expertos en las distintas áreas. Además, contamos con un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, educación personalizada en grupos reducidos, así como un sistema de becas que reconocen el rendimiento cultural y deportivo. Ofrecemos una variedad de talleres extracurriculares en los que podrás desarrollar tus habilidades, como música, teatro, artes plásticas, fútbol, voleibol y taller de danza Tlayexiguali, campeones estatales de la Dirección General de Bachilleratos. Ven, únete a nosotros y sea un lince. Bachillerato General del IBES. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio, teléfono en cabina, 0122-8298-8841. Búscanos en las redes sociales, visítanos e infórmate en Sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio, un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. En Universidad IBES generamos planes y programas de calidad que contribuyen en tu formación y permiten concluir tu licenciatura. Contamos con 14 licenciaturas, las cuales se dividen en Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Ingeniería y Humanidades, donde podrás innovar, desarrollar, crear e incrementar la productividad y competitividad acorde a tus habilidades. Nuestro modelo de estudio práctico-teórico ofrece horarios accesibles en modalidad cuatrimestral que te permite terminar tu licenciatura en un promedio de tres años. Contamos con sistema escolarizado, sabatino y ejecutivo, programa de becas e instalaciones de calidad para mejorar tu educación. Uno de nuestros pilares se encuentra en la calidad que nuestro personal docente representa, puesto que las herramientas adquiridas por nuestro modelo de profesores son complementadas con profesionistas y profesionales expertos en sus materias. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil en alguna de nuestras licenciaturas y continúa tus estudios en una de las mejores universidades del estado de Veracruz. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Universidad IBES Bueno, aquí recordando viejos tiempos. Y hablando de muchos temas, muchos temas que tienen que ver con Jalapa, que tienen que ver con la participación ciudadana, de verdad un tema sumamente trascendental para resolver los problemas de una ciudad como esta, los problemas de cualquier ciudad, para enfrentar lo que pasa en todos los temas, lo que te guste, como bien decías. Sí. O sea, para enfrentar temas de seguridad social, temas de seguridad pública, temas de salud, temas ambientales. O sea, lo que tú hagas tiene al final del día, recuerdo una acción y esto tiene que ver directamente con el cambio climático, pero decía Albert Al Gore Jr., el vicepresidente de los Estados Unidos, que cada pequeña acción que tú hagas tiene impacto directo en nuestras vidas, en los remedios ambientales. Así es. Sea por pequeña que sea. Entonces, si tan simple como no tirar la basura por la ventana de tu coche, pues esa es una acción positiva al final. Así es. Entonces, fundamental participar y por eso invitamos a Cintia. Pues está padre, está muy padre el tema. Muy, muy bien. Desde que me dijiste me encantó. La verdad es que es fundamental, como no te gusta tu amigo que digas, pero es fundamental la participación ciudadana. Estaba viendo varias cosas que encontré aquí en tu Facebook. No sé si has participado activamente o nada más las compartes. Lo de estas jornadas de concientización y lucha contra el cáncer de mama. Así que es importante. Sí sabes que ahorita octubre, pues es un mes, mira, muchas veces como mujeres son temas que minimizamos, ¿no? Porque siempre aparte, como que ya traemos las mujeres ese tema de primero todos los demás y luego nosotros y se nos olvida. Entonces, estos temas, este mes de octubre que es importante para esta concientización porque el cáncer de mama, pues detectado a tiempo, pues hay muchas probabilidades de que estés bien, de que sanes. Aquí el problema es cuando transcurre el tiempo. Entonces, siempre estamos con este tema y ahorita, pues aprovechando el mes de octubre, ha habido muchas pláticas en muchos lugares. Si te das cuenta, pláticas se dan en varios lugares y ahorita está este evento con causa, que es muy interesante. Ah, de hecho fue hoy. Hoy fue a las 11 de la mañana. 12 de octubre a las 11 de la mañana. Pues un amigo nuestro, Aron, ahí estuvo presentando un video que hicieron hace un tiempo, muy interesante, que para crear conciencia. Muy bien. Y este es otro tema también parecido y este me llamó mucho la atención. Este, la convocatoria pública para otorgamiento de una marca, una certificación, que se llama Chonveracruz. Importante, ¿verdad? Muy importante. Muy importante. Que, pues, dígate que mucha gente está, se han visto, ¿no? Que de repente se juntan, hay muchas personas que están haciendo, pues, tratando, ¿no? De buscar una manera más de, un recurso extra. Y entonces, creo que esta convocatoria que hay de parte de la SEDECOP, que es maravillosa, de poder hacer este, de poder certificar tu marca como productor veracruzano, pues, es una oportunidad maravillosa, ¿no? Por eso, esto sí lo compartí, esto es una iniciativa del gobierno del Estado que me pareció magnífica. Ahí está, este, pues, el secretario que hizo esta convocatoria que me pareció de verdad muy interesante. Bueno, aquí se ve también de este lado. Sí, es que las reciclamos las hojas, dígate. Qué bueno, qué bueno. No, pero ¿sabes qué qué es? Que es bien interesante esto que se está promoviendo, porque mucha gente está vendiendo ya sus productos, pero no sabe dar el siguiente paso. Entonces, esto de poder ya certificarte como productor veracruzano, de poder ya, pues, ser parte de un padrón, de poder también abrir espacios, pues, me parece maravilloso. Un valor agregado a un tema que realmente es complejo, la situación económica, no nada más en Veracruz, en todas partes. Así es. Hay una definición aquí, y lo vamos a, para regresar al tema, si no nos vamos a ir a otro lado, para seguir hablando de participación ciudadana, dice, la participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afecten a la vida propia y a la vida de la comunidad en la que se vive. O sea, es la capacidad de expresar las cosas y la participación ciudadana es un conjunto de maneras para que la población acceda a decisiones de gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. O sea, es un tema totalmente ciudadano, que así se debe de ver, ¿no? No se deben de involucrar partidos políticos. Bueno, fíjate, Cintia, todo esto que hemos estado haciendo últimamente en Salvemos el Agua, a ver qué opinas, ha sido padre porque no hemos, de alguna manera, para despolitizar el tema, estamos haciendo jornadas donde no tenemos una hora específica de arranque, sino que ponemos un horario en el que la gente puede participar. De esta manera, pues no vamos a cortar el listón, no hay un discurso oficial, no hay una ampara. No hay la foto. Pues la gente no tiene que ir a sentarse a ir a la foto oficial. O sea, obviamente cada quien puede hacer, transmitir, decir. La vez pasada cuando fuimos a la natura yo me enteré que habías estado ahí porque te vi en el video de la noche. Me habló Verónica, de hecho, me dijo, oye, estuvo Cintia Lovato, pero ¿dónde? Ahí en el parque. Ya luego vi tu video y estuviste un rato ahí increíble. Ajá, sí, sí. La verdad es que es increíble. Yo creo que, fíjate que, repito, son otros tiempos, y luego me da tristeza, ¿no? Las instituciones públicas, los partidos, los propios partidos, sin esperar esto de que sea la invitación formal, como tú dices. Entonces, a mí me encantaría ver a los partidos participando en todas estas acciones también. Porque como que ya también se les ha olvidado, ¿no? Ya en los partidos son nada más ya como de momento, de cuando es la hora de las votaciones, la hora que ya requieren de salir y de darse a conocer. Pero digo, y durante todo el año y durante el resto del tiempo, ¿por qué no realizas acciones, no? A favor de tu comunidad, de tu ciudad, de tu estado. Yo creo que es un momento interesante en el que los partidos también tendrían que hacer estos cambios, ¿no? Tendrían que entender esta nueva dinámica. Requerimos, de verdad, de todo tipo de instituciones ya activas, en otro sentido, ¿no? Ya... Sí, 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 es verdad. Y esto que estás diciendo es súper cierto. O al menos esa también es la perspectiva que tenemos ya todos los ciudadanos. De que se acercan campañas, bueno, empiezan a haber candidatos y todo esto, y empiezas a haber cantidad de acciones que en la vida ya has visto. Así es. Sí, sí, increíble. Y en fundaciones, ¿no? Haces que salen de la nada, dices, ay, pues... Y de repente lo que pasa con esto de que simplemente lo hacen por llorar un puesto, es que la gente está empezando a tener este desinterés en participar, en apoyar, en... Dejan de creer. Así es. Este, pero cuando participamos, cuando participamos, de verdad, en algo que nos interesa, en algo que nos gusta, estamos empezando un cambio a favor de nosotros, que nos hace sentir bien y de apoyar un tema que nos interesa, y a favor de la comunidad. La verdad es que vale la pena acercarse a las ONGs. Y otra cosa también, una ONG, una fundación es importante, las campañas que se hacen, pero si no hay gente que va, si no hay voluntariado, pues no está ese alma, esa alma que hace que... Que las cosas sucedan. Sí, perfectamente. Sí. No, y luego, ¿sabes qué? Yo ya, hasta un poquito más, ya sé que ahorita las próximas elecciones son hasta el 2021, pero, ¿saben qué? Si ustedes son de verdad de esa gente activa, que ama un tema, repito, el tema que sea, pero que se apasiona por ese tema, busquen participar en política, busquen algún lugar, porque desde el servicio público se hacen grandes cambios. O sea, tienen las posibilidades inmensas de hacer cambios. Entonces, creo que hoy la política, más que nunca, el servicio público requiere de gente comprometida, de gente que ame lo que hace, de gente que crea en lo que hace. Entonces, de verdad, yo los invito a que a todos los que tengan una pasión, un amor por lo que hagan, que hayan entendido este tema de esta forma, que busquen participar para que hagan los grandes cambios que Veracruz y que México requieren. De verdad, es importantísimo porque se olvida. La condición humana es muy extraña, pero hay que ir buscando espacios, hay que ir buscando espacios desde la ciudadanía y después, como ciudadano activo, buscar el espacio para tener una voz, para que te escuchen, para agruparte, para organizarte, para participar cuando nos hablemos el agua y para hacer tu propia agrupación, ¿no? Del tema que tú quieres, voy a participar aquí y hago la mía también. Entonces, digo, de verdad que esto es inmenso, los temas son muchísimos. Sí, fíjate, acabas de tocar un tema que es fundamental. Cuando nosotros hablamos de los problemas que pasan en el medio ambiente, el caso específico del calentamiento global y todo lo que impacta y cómo afecta hoy nuestra vida cotidiana, yo siempre le sumo a toda la problemática dos temas fundamentales. La falta de participación ciudadana, porque es real, o sea, la gente es muy apática en los temas y a pesar de que hay mucha gente que sí participa, pero hay mucha gente que no se quiere involucrar. Y un tema adicional que viene a empeorar esto y tiene que ver con lo que acaba de decir Cintia, la falta de políticas públicas adecuadas. Pero es increíble y yo lo he comprobado porque lo he hecho, ya me ha pasado en dos o tres cosas que hemos participado activamente. resulta que la misma, la participación ciudadana, cambia o impulsa políticas públicas. Por supuesto. Y esto que dice Cintia es fundamental, o sea, también la gente que dirige organizaciones, que trae temas donde está comprometido con causas reales, pues vale la pena buscar los espacios para poder, pues no nada más incentivar, sino cambiar desde el gobierno las políticas públicas de acuerdo al grado de participación que tiene. Es que es válido y es necesario, te voy a decir, porque muchas veces todos, ya nos acostumbrados, como estamos tan decepcionados de los partidos, de los políticos, lo que decimos es, ah, ya no me interesa, todos son iguales, ya no quiero participar, ¿no? Entonces, este, yo le digo, en lugar de decir eso, mejor sé tú el que esté ahí y hagas los cambios. Claro. Busca estar tú ahí. Claro. Si ya te diste cuenta que la gente que está participando no es la mejor, pues entonces busca tú estar ahí y haz los cambios tú. Tú que amas lo que haces, tú que te apasionas por tu tema, tú que lo conoces a fondo, tú que traes un buen proyecto, busca participar. Entonces, yo creo que es válido, porque en todos los partidos hay gente buena, hay gente mala, este, son otros tiempos, repito, y hoy se requiere, sí, de que en lugar de criticar o de decir nada más lo están haciendo bien o mal, vamos y presentamos proyecto, ¿no? Está mal, pero aquí hay un proyecto para que yo te estoy sugiriendo y puedo también participar. Ya vemos un grupo de gente que te podemos apoyar. Pero además voy a buscar yo tal espacio para desde ahí ser yo quien convoque y quien haga los cambios. Desde la diputación, desde una alcaldía, desde tantos espacios que existen, ¿no? Pero yo creo que te digo porque ahorita que estuve en la Sierra Zongólica, pues una maravilla. Conocí a un señor que me movió el corazón porque él vende, digamos, taquitos ahí afuera de Palacio Municipal, en uno de los municipios de Zongólica. Y no voy a decir de cuál porque si no se van a preparar para que no sea alcalde. Porque él dijo, yo voy a buscar ser alcalde de mi municipio. Y me encantó. Me encantó porque dijo, tengo que cambiar las cosas. Él estuvo ya trabajando en Estados Unidos, trae otra visión, ¿no?, de las cosas que deben ser distintas. Entonces él decía, tenemos que organizarnos, no podemos seguir así. Hicimos un recorrido y decía, mira, es que todos los árboles que están talando, todo esto es increíble, porque la gente al no encontrar otra cosa que hacer, pues recurre a esto, ¿no? Entonces hay que incentivar, hay que crear nuevas formas de que los ciudadanos, de que los habitantes de este municipio, pues tengan un recurso. Y en fin, tiene unas ideas maravillosas, pero me encantó. Me encantó su entusiasmo, su visión, sus ganas. Y por eso es que se los comparto, porque la verdad es que cada uno de nosotros es válido que aspiremos, que luchemos y que logremos estar en los sitios donde podamos hacer los cambios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, padrísimo. Fíjate, ya me emociona platicar aquí con Cintia, porque hay que pensar en todo lo positivo. Claro. Si hay un mundo de actitudes negativas o críticas de todo lo que se hace, en todos los sentidos, somos especialistas, de verdad, los mexicanos, en salir a criticar lo que está haciendo el de enfrente. Pero no hacemos nada por cambiar lo que está haciendo el de enfrente. Entonces, en ese sentido, hay que sumarse a las cosas buenas. Hay que sumarse hoy a una organización, a un grupo de vecinos, ni siquiera tiene que ser formalmente una ONG. Así es. Los vecinos hoy se unen para hacer una quermesa ahí en ese parque, por ejemplo. Y fue la primera vez que fui ahí a ver qué hacían y nos invitaron porque vieron lo que hicimos en el parque Natura. Y dicen, oiga, ¿y por qué no viene acá? Pues no hay que ponerle fecha. Y ya los de Cipe Ánimas quieren que vayamos. Y así, pues también, ahí está la invitación. O sea, si nos invitan, con todo gusto vamos. Vamos a invitar a Cintia Lovato también. Ahí está. Y ahí para que esté con nosotros. Y por supuesto, Verónica, y es increíble. Fíjate, algo que te decía hace un rato y lo voy a platicar. Porque en todo lo que uno hace, creo que las cosas más simples son las que realmente valen la pena. O sea, las cosas, las que valen la pena y luego dices, oye, ¿qué hago, por ejemplo, para cuidar el agua, para cuidar el medio ambiente? Y la gente no sabe o se quiere pensar hacer la cosa más extraordinaria del mundo para poder empezar a actuar. Pero las cosas más simples, así es como empezamos cuidando el medio ambiente. Cuando te levantes en la mañana, ciérrale a la llave. Cuando te estés rasurando, como comentaba Verónica hace rato, ciérrale a la llave. En todas tus actividades, cuida tu ciudad, tu trabajo, como si fuera tu casa. Sí, por supuesto. Una gente en la sala de su casa comiéndose un plátano o unas sabritas o haciendo otra cosa y aventarlo así nada más. O bueno, también, claro, exactamente, eso que dices es cierto. No dejemos todo a que lo haga el gobierno. Nosotros también tenemos que participar. A veces a lo mejor, a ti no se te cae la servilleta en tu casa, pero a lo mejor a tu hijo sí y si pasas caminando por ahí la recoges. No, podrías decir, no, no, ese es trabajo de la niña que hace aquí la limpieza. No, y sin embargo puedes ir tú y recogerlo. De esa misma forma funciona el participar activamente en todo lo que hace falta en tantos temas como hemos estado criticando. Por ejemplo, vas a la playa, ahorita que estuve ahí en el puerto, ¿no? Pero en donde estés, es un ejemplo. Estás en la playa, pues ya rico, todo el día te asoleaste, te lo pasaste lindo. Ya en la tardecita, que ya no está el sol tan fuerte, que te aventaste tu caminata, que te sirve para relajarte. Te llevas tu bolsita, ¿sí? Te vas aventando que las colillitas, toda la basurita que te vas a encontrar en el camino y regresas y contenta. Hiciste ejercicio, te la pasaste bien, te desestresaste y cooperaste, ¿no? Con tu medio ambiente. Entonces, hay cosas tan chiquitas donde puede uno hacerlo, nada más hay que poner atención, hay que abrir bien los ojos, hay que poner atención. Y el mundo está ahí esperando, ¿no? Nuestro Veracruz está ahí esperando por ti. Sí, es verdad. Ahí están los temas puestos, nada más hay que esperar. Bueno, quiero recordar una frase, o algo que comentaba, bueno, una frase, Greta Thunberg, la niña esta, la activista fueca, ¿ya la viste? Sí. Hablaba el otro día y me llamó mucho la atención cómo lo fue explicando, porque ella hablaba de que había encontrado la solución para revertir el tema del calentamiento global. Y hablaba de una máquina extraordinaria que capta el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno. Y resulta que esa máquina extraordinaria es un árbol. Entonces, después de la explicación, y dice algo tan simple, que usted puede hacer o cambiar su vida, su entorno y el futuro de nuestros hijos, si siembra un árbol, simplemente siembra un árbol, es algo tan sencillo que hacer, tan fácil y tan padre, que de verdad vamos a estar convocando a muchas más jornadas de reforestación en el agua. Oye, y te voy a decir una cosa también, busquen espacios para ustedes, para que podamos estar en paz. Es que, ¿sabes qué? Que también el estrés actual, todo el trabajo, toda la presión económica, todo lo que vivimos, hace que digas, ah, sí, yo a qué hora me voy a poder todavía sembrar un arbolito o a levantar una colilla, ¿no? Como si no tuviera ya bastante con mi vida. Bueno, yo les voy a decir una cosa, hay que empezar por nosotros. Busquen espacios, cinco minutos, no es más, cinco minutos, hay que buscarlos todos los días esos espacios para alimentar tu espíritu, para estar tranquila tú, para hacer una meditación, para hacer ejercicio. O sea, no tienes que ir a un gimnasio, no tienes que ir a los grandes lugares, en tu casa, pones ahí tu celular, el radio, lo que sea, te pones a bailar 15 minutos, ya hiciste ejercicio, ya sacaste, ¿no? Mucho de tu estrés. Este, vas caminando, como yo el otro día que igual subí ahí un video porque tenía varias cintas ahí en el puerto, y de repente cinco minutitos me bajé a la playa, te lo juro, me quité los zapatos, me bajé a la playa, caminé, un pedacito, ¿eh? Pero no sabes regresar, feliz, porque yo caminando en el mar, luego me mandan, y que, ¿dónde estás en Los Cabos, en Puerto Vallarta? No, les puse hace poquitos, ahí en La Mancha, hermosa La Mancha, tenemos lugares preciosos aquí, pero lugarcitos que a lo mejor, luego vas caminando el otro día, ahí por ejemplo, ya sabes, en las ánimas que están los patos, me tuve tan quietito a ver a todos los patos que estaban ahí, con eso, cinco minutos tu mente se despeja, dije, lindo, me llevé toda esa imagen preciosa, o vas por algún camellón, te detienes a ver los árboles, ves la luna, ves, cualquiera, te alimenta, de verdad, eso ya lo hemos dejado de hacer, se nos olvida y estamos en el estrés, entonces, cinco minutitos para ti, tus 15 minutos de ejercito, tus cinco de respirar, de darte un ratito para ti, y eso te alimenta, y eso te da toda la fuerza para entonces abrir los ojos y ver tu entorno, porque ya no vemos nuestro entorno, ya no vemos al de junto, a tu semejante, a otro ser humano, los pasamos, y de verdad que no los vemos, porque estamos ya, tú, 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 vamos, en toda la cosa, con la cabeza. Sí, 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 la verdad. A veces tienes cinco minutos, y en vez de lo que dices tú, te pones a ver el celular, ¿no? Mejor te desconectas de todo eso y te conectas. Ay, sí, yo les pido disculpas, porque me tardo muchísimo en andar respondiendo, bueno, viendo, luego se me pasan ahí, abro luego mi celular y mil whatsapps, y yo, ay, lo cierro, ¿no? Digo, perdón. Yo soy igual. Ay, sí, yo les pido perdón, pero de verdad que no. No me gusta. No, 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 es un programa super padre, la verdad, hemos estado hablando aquí con Silvia Lobato de todo este tema de participación ciudadana, un tema, la verdad, cuando pensé en el tema de cada semana que iba a hacer, y salió este tema de participación ciudadana, la verdad, la primera que pensé fue en ti, y luego, este, creo que nos escribimos por algo y salí por este video, ¿no? Sí, sí, sí. El programa. Viene, les manda muchos saludos, Delia Castillo también, está viendo el programa. Gracias, Julián. Y también Joaquín Quijano dice, hay que activarse para lograr un cambio en nuestra comunidad. Muchos se quejan, pero siguen sentados viendo la tele. Esto lo escuchaste, Winnie, ahí, a la hora que me entrevistó, es un amigo de un medio de comunicación, y a la hora que me entrevistó el domingo en el programa, en el programa, ahí, que estaban sembrando árboles, dice, le dije, comenté a la gente que se vinieran al parque a sembrar un árbol, y si no quería participar, podía seguir en su casa viendo la tele. Está bien, ven la tele un ratito, y también ven acá a participar. Aparte, Winnie, siempre participa en la Fundación Sabemos el Agua, siempre va a los eventos que se hacen, siempre va con su familia, y siempre anda apoyando su perro. Muy activo. Y es que de verdad, de verdad que está uno tan cansado, que lo que quieres es, ay, no, no, me encierro en mi cuarto y ya no veo a nadie, pero los niños son los más felices. Ay, sí. De que salgan, de que vean otra cosa, así los separas del jueguito y de todo, y ven un mundo completamente distinto. No, sí, de verdad. Increíble. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias al portal por difundir todo lo que hacemos, y bueno, un mensaje final, este, Cintia, un mensaje final a la auditoria. Bueno, pues, les mando un abrazo enorme, anímense, consiéntanse ustedes, sean felices para que puedan, entonces, participar en estas pequeñas acciones, en la que ustedes quieran. Elijan una chiquita, puede ser, hasta, primero te lo puedes hasta imponer, ¿no? Decir, una vez al mes voy a dedicar este tiempo a esto. Y así lo vas aumentando, ¿no? Una vez a la semana, hasta que se haga algo lindo, que te parezca parte de tu vida, y en la que puedas involucrar a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia. Yo creo que, de verdad, son otros tiempos, Veracruz, México lo requiere, tu familia lo necesita, tú mismo lo necesitas, porque lo que necesitamos es vivir mejor, todos queremos vivir mejor. Y esta, y yo creo que hoy, la única manera en que podamos lograr esos objetivos es participando activamente como ciudadanos, participando con nuestras autoridades, caminando de la mano, y no quedándonos nada más como simples espectadores. Es tiempo de participar, y de hacerlo muy activamente. Muy bien, Verónica. Así es. Pues yo me quedo con lo que acabas de decir, Cintia, elijan una acción, una acción al día que los haga sentir bien. Y lo dice una persona que siempre, yo así, la imagen que tengo de ti, Cintia, es siempre participando activamente en temas sociales. Gracias. Siempre, la verdad que padre que estuviste aquí. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, efectivamente, la verdad es un programa que ha estado bien padre. Yo recuerdo mucho a un maestro que teníamos en la prepa, si no mal recuerdo, y nos hizo que nos subiéramos al escritorio del salón. Y dice, y ahora párense y observen todo. Y cómo cambia la, la, en el mismo lugar, en un salón donde yo he estado todo el año, el hecho de estar sentado en la banca, o estar parado arriba del escritorio, cambió la perspectiva total de lo que, de lo que ahí se vivía. Claro. Y esto que decía Cintia, recordé esto por lo que estaba diciendo Cintia, nos metemos luego en todos los problemas, y en la vida cotidiana, que dejamos las cosas simples a un lado. Bueno, yo los invito de verdad a que disfruten todas las áreas verdes que hay en Jalapa, a que disfruten de esta extraordinaria ciudad, y a que siga habiendo salón al agua. Con una sección muy buena, que hoy entrenó César Jara, que le agradezco mucho, la de participación ciudadana. El próximo martes va a estar aquí la Secretaria del Medio Ambiente del Estado de Veracruz, María del Lucío Pérez Pérez, viene a hablar, pues, de todos los temas ambientales. Ahí sí vamos a platicar, pues, de lo que están haciendo, de lo que no, y de los retos que tiene Veracruz en materia ambiental. Muchas gracias. Soy Alejandro Aguilar, Madrid. Muy buen día.